Comenzamos este vlog Quiero que sepan si vieran el invento que tengo aquí atrás Ok, esto no funcionó Comenzamos este vlog, ya vamos camino a Orlando Son las 6 de la tarde Y son 4 horas de Miami a Orlando Buenos días Hoy los saludo desde Orlando Amor, buenos días Buenos días, buenos días, buenos días Oigan, anoche no pude seguirle grabando Porque llegamos casi a la 1 de la mañana Súper cansados, hacía un frío increíble Mejor dicho, estaba re amarga Así que no me querían ver en esa sección mía Hoy nos levantamos con un clima No, mentira, molestando, molestando Pero, oigan, hoy vamos a ver Hoy vamos a Animal Kingdom Y ya estamos yendo para que nos recoja el bus Porque nos estamos quedando en un hotel de Disney Así que les iré mostrando más o menos todo Así que comencemos esta aventura ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Estamos llegando a Pandora. Les vamos a mostrar, obviamente se tuvieron que haber visto la película Avatar para que entiendan todo esto que van a ver ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Miren lo que no ganamos. Ok, está al revés. Buenos días, hoy los estoy saludando desde Magic Kingdom. Hoy es nuestro último día en Orlando, sí, no me quiero oír. Hoy es domingo, mentira domingo, estoy más perdida. Hoy es lunes, entonces van a vivir esta aventura conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado mucho este video. Me divertí mucho y vinieron conmigo en todas estas vacaciones. Nos vemos el próximo domingo. No olvides suscribirte y darle like, like, like si te gustó este video. Cuéntame aquí abajo en los comentarios si te gustaría ver más videos así de mis vlogs, de los viajes que realicé, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque ahora me voy a dedicar a trabajar. ¡Chao, vacaciones! Nos vemos el próximo domingo. Les mando besos y abrazos. Oigan, no olviden, aquí te dejo todas mis redes sociales para que veas todas las fotos que me tomé en este viaje y todos los looks también. Un abrazo gigante. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!